La verdad que me dejaste solo La verdad que me dejaste solo La verdad que me dejaste solo Toda mi vida se fue acabando Las ilusiones, las emociones De aquella noche se estoy recordando Cuando llena me diste todo Me diste amor, me diste cordura Ahora sabiendo que un amor tan fácil Sin sentimiento, nunca fortuna Amor tan fácil, amor de aventura 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 Amor tan fácil, amor de aventura